Si es que yo no me conozco este mapa, a-arriba... ¡Aaah! Casi me, casi me, casi me da un infarto. Este juego, es que este juego no es para mí. ¿Cómo os gusta, verdad? ¿Cómo os gusta que juegue a esto? No me está gustando el camino que está tomando Roblox. ¿Qué es eso de crear un juego que se llame Araña? Tal cual. Con el pánico que le tengo yo a las arañas. Es que además, no se llama Araña y algo más. No, 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 es que directamente Araña. Que en la miniatura directamente aparece la araña. No podías haber puesto a Spiderman. Que es más comercial, va a entrar más gente a jugarlo. No, pones una araña para que le moleste más a Krau. Pero es que lo peor de todo esto. Es que como vosotros sabéis que le tengo pánico a las arañas. Te habéis llenado de mensajes diciendo, Krau, juega esto. Y la gran mayoría de este mensaje venía acompañado con un emoji en plan. Como Krau, prepárate que te va a gustar mucho este juego. ¿Queréis que juegue? Pues voy a jugar. Así que como siempre, muy a tope porque comenzamos. Muy buenas chicos y chicas, soy Krau y estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Araña. Nunca pensé que en Roblox se crearía un juego así. De verdad, no sabéis el grado de pánico, de miedo, no sé cómo llamarlo, que le tengo a las arañas. Tengo que decir que me he metido con suscriptores. Es que nada porque necesito apoyo. Y si en este vídeo aquí me explota el corazón, es vuestra culpa. De verdad, le tengo bastante pánico a las arañas. Una cosa, Krau, estoy haciendo un examen. Si no hablo mucho, es eso. Es de lengua. Me quedan siete preguntas, pero por favor. No quiero saber nada. Vamos a centrarnos en este juego porque hay gente que está haciendo exámenes jugando conmigo. No me lo creo. ¡Ojo! La araña, no me pique. Está pasando. No entiendo de qué va este juego. ¿De qué va este...? ¡Ojo! ¡Ojo! A esta chica. ¿Qué la pasa? ¿Qué la pasa? ¿Qué la pasa? No me lo creo. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿De qué va esto? ¡Ojo! ¡Ah, que tiene historia! ¿Qué es eso por lo que nunca tienes que tirar del dedo a otro hombre? ¿Ha dicho? Pero, de verdad, eres buen niño, Krau. Estoy orgulloso de ser tu tío. ¡Pero si es el mendigo! ¡Pero si es el mendigo, Krau! ¡Un poco más arreglado! Ahora, pásame algo más de estos. Estoy hambriento. ¡Ah, de Marshmallow! ¿Qué es el mendigo? ¿Me estás diciendo que el mendigo, Krau, es mi tío? ¡Ojo! Suena un ruido. ¿Qué es ese ruido? ¿El mendigo, Krau, es mi tío? Probablemente nada, pero voy a ir a chequearlo y ahora regreso. ¡Madre mía, el mendigo, Krau, que se ha arreglado! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué le ha...? ¿Qué? ¿Qué? ¡Mendigo! Dice, corre. Le han matado. Le han matado. La araña. ¿Es la araña esto? ¿De qué va esto? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué? No entiendo. Una cabaña. Quizás yo pueda encontrar ayuda allí. ¿De qué va este juego? Por favor, alguien me explica. ¿Pero esto qué es? En tres minutos vuelvo. Necesito hablar con la profe. ¿Tres minutos? ¿Pero de qué va esto? Porque aquí hay una persona que está haciendo un examen y dice que no va a jugar. Pero bueno. Pero solo me pasan a mí estas cosas en el canal. Que me pongo a grabar con gente que está haciendo examen, ¿eh? ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! O sea, que esto es como un pegui. Pero en vez de un cerdo te persigue una araña. Mala idea. ¿Pero qué tengo que...? No me gusta este juego. No me gusta nada. Que me persigue una araña me estás diciendo. ¿Esto qué es? ¿Esto dónde está...? ¡No, no, no! ¡Qué asco! No puedo, no puedo jugar a esto. No puedo jugar. ¡Ah, qué asco! ¡Ah, es que se me pone el pelo de punta! ¡Ah, qué asco, qué asco! ¿Esto qué es? ¡Ojo! ¡Amigo! ¡Que son las trampas! ¡Amigo! ¡Ojo, ojo! ¡Me dices! ¡Me dices! ¿Pero qué está pasando? ¡Pero, pero! ¡Pero, pero, 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 pero! ¿De qué va esto? ¿Qué vas de juego? ¡Amiga, ¿qué haces? ¡Amiga, aquí hay una araña! ¡No te pongas ahora a comerte la puerta! ¡Y con los pelos de punta! ¡Os lo prometo! ¿Pero a qué descelebrado se le ha ocurrido crear un juego así? ¡Qué asco! ¡Ojo, ojo! ¡La escalera, la escalera! ¡Qué asco! ¡Por favor, esto va arriba! ¡Eeeeh! ¡Es que me da, es que me da mucho asco! ¡Es que me da mucho asco! ¡Hoy se me acaba a mí, hoy se me acaba a mí el canal! ¡Se ha cargado a otro! ¡Ah, es que estoy flipando! ¡Araña, déjame subir! ¿Pero qué es esto? Pero si es un... Pero, pero si es la skin con 8000 patas y brazos, ¿qué tiene? Pero si tiene un coletero la araña. ¿Pero por qué la araña tiene coletero? ¡Madre mía, qué asco de juego! ¡Mírala! ¡Mírala, pero que se conoce el mapa! La persona se cono... ¡Tengo que subir! ¡Se ha cargado a otro! ¡Estoy escuchando ruido! ¡Se ha cargado a otro! ¡Anda que cuando atrapa a alguien! ¡No sé, pasa algo! ¡No, no, no! ¡Es que, es que... ¡No, no! ¡Se desangra vivo! ¡Es algo rarísimo! Acabo... ¡Mira, una llave y una pila! ¿Dónde la pila irá ahí? ¿La pila puede que vaya aquí fuera? ¡Qué asco, por favor! Ah, no. La araña no puede subir por aquí, ¿no? ¿Cojo la pila o la llave? Voy a coger la pila. ¿Puedo lanzar por aquí? ¿Está normal, no? ¿Y qué necesito? Pero si es que este mapa no es muy grande. ¡Ojo! ¿Dónde coloco la pila? A ver, a ver, a ver. ¡Ojo! ¡Ha bajado! Por aquí también se puede bajar. ¿Aquí qué se necesita? Búnker. Aquí una pala para romper eso. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué asco de juego! ¿Y esto es un búnker y aquí? Ah, necesito una llave inglesa. ¡Ah, ya está la llave! ¿La veis? Vale, vale. O sea, que primero va la pila. ¿Pero dónde coloco la pila? ¿Estás diciendo que esto es una tumba? Lauren Chaney. ¿Quién es Lauren Chaney? Porque mi... Mi tío, el mendigo, no es. ¡Ojo! 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 ¡Pero qué locura es esto! ¡Ah, que se escapa! Pero bueno, ¿esto qué es? ¡Ah, que no hay... ¡Oh, una ara... Espera, espera, espera! Una llave, una llave, una... ¡Oh, un desatrancador para los chuscos! ¡Un desatrancador para ojo, una araña! ¡No! Pero, ¿qué tensión de juego? ¿Es un juego que va a tener capítulos con historias de verdad? ¿Me estás diciendo que voy a tener que estar aguantando arañas? ¿Qué hago yo con esta llave? ¿Qué hago con esta llave yo? ¡Ah, la llave va aquí! ¡Necesitamos una pala primero! ¡Qué asco! De verdad, tengo... Le tengo pánico. O sea, yo a estos juegos les tengo mucho pánico. A mí, a mí, a mí me entra un infarto. Hoy me entra un infarto. Yo, mira, usuarios, pasaros este juego... No puedo, no puedo. De verdad, o sea, si hay alguien que siente lo que yo siento por las arañas... Creo que me va a entender esto que me pasa con este tipo de juegos. Yo no sé si a alguien le tendrá el pánico que yo tengo a las... Os lo prometo, pero en la vida real. Yo ahora mismo, si veo una araña en la habitación... Yo no puedo volver a entrar a la habitación. Si no veo que esa araña, la han sacado. Pero lo tengo que ver, porque si no, lo entro en la habitación. Os lo prometo. Creo que es fobia. O sea, se le puede llamar fobia a las arañas. ¿Qué es este sonido que suena en el juego? ¡Ojo! Han abierto. Tengo la llave. Tengo la llave. Tengo la llave. ¡Abre! ¡Oh, insecticida! Esto es para la araña. ¡Insecticida! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que me acabo de cargar a la araña con insecticida! ¿Qué se puede hacer aquí? ¿Qué tienes? ¿Qué conseguimos? No tenemos nada. Voy a coger la pila, entonces. Por favor, que no se hace... Es que... Es que si escucháis, los sonidos son súper desagradables. ¿Han abierto aquí? ¿Han abierto? ¡Han abierto! ¡Ojo! ¿Ha conseguido la llave, la llave morada? Bueno, bueno esta chica. Bueno esta chica que hace que me pase el mapa. ¿Y esto qué es? Por aquí a donde subo una llave inglesa, ¿vale? Y aquí... Vale, vale, con cuidado. Yo tengo una pila. ¿Qué hago con la pila? ¡Ah, vale! O sea, ha desactivado lo que es el búnker con esto. Se pone la luz en verde y ahora esto... ¡Ah, la pila! ¡La pila! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Activa! ¡Activa! Una llave verde. ¡La tengo! Esto no. Tenemos que romper las maderas estas y con la llave morada abrir esto. Bueno, bueno, bueno. Que me lo paso. Que me lo paso. ¿Dónde está la araña? Lo que más odio de este juego es pasar por una habitación y encontrarme de repente a la araña. O sea, ahí es cuando me puede entrar un infarto. No lo digo de broma. No lo digo de broma. Mira, estás... ¿Cómo te escapaste de la araña cuando te estaba matando? Están preguntando por el chat. Bueno, que está goteando la sangre. Se ha cargado a la única esperanza que tenía. ¡Ah, no! Tú sigues teniendo salud. Eres una crack. Eres una crack. ¡Ya! ¡Camparrachapa! ¡Corre! ¡Corre, por favor! ¡Corre, corre, 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 corre! Yo te sigo. No voy a hacer nada. Yo te sigo. Pásate tú el mapa, por favor. ¿Qué hay que hacer, amiga? No sé qué hay que hacer. Si no tengo... ¡Ojo! Lo tiene. Lo tiene. Lo tiene que escapamos. No, está. Menos mal que tengo una suscriptora que controla. La llave morada. ¿Dónde está? ¿Dónde está la llave morada? Esta chica controla mucho. Esta chica controla mucho. Se escapa de la araña cuando le está atacando. ¿Cómo te escapas de la araña? Dice, creo que arriba. En el baño, en el baño. En el ba... No, en el ba... En el baño hay un chusco. No hay nada. Ojo, ojo. Vayan arriba. Está arriba, está arriba. Si es que yo no me conozco este mapa. Arriba. ¡Ay! Casi me... Casi me... Casi me da un infarto. Casi me da un infarto ahora mismo. Casi me da un infarto. Este juego... Es que este juego no es para mí. ¿Cómo os gusta, verdad? ¿Cómo os gusta que juegue a esto? Este juego no está hecho para mí. Es que no... Es que no... Es que se me va a parar el corazón. Fijaos lo que dice la suscriptora. La que era una araña. Lo he hecho para ver tu cara en el vídeo. Esa chica quería que a mí se me parase el corazón. ¿Ah, que para abrir el búnker se necesita un C4? Yo tenía la llave inglesa preparada. ¿Tenís el C4? ¿Lo tiene? Esta chica controla mucho. No lo tiene. No lo tiene. ¡Qué asco! ¡Una araña con alas! ¡Qué ascazo, por favor! ¡Qué asco! Acaban de abrir el búnker, eh. Acaban... No, 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 cierres, no cierres. No, cierro, lo siento. No, no, madre mía. La que acabo de liar. No tenía que haber hecho eso. Perdonadme, no tenía que haber hecho eso. Se la carga, se la... Se acaba de cargar a la chica que sabía jugar. Ay, no han abierto el búnker. Bueno, 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 bueno. Se acaban de cargar a la única chica que controlaba de este mapa. Ahora lo estamos resolviendo muy rápido, eh. Acaban de abrir el búnker ahora con la llave inglesa. Y tan esto... Eh, la llave amarilla la tenía alguien también, creo. Con lo cual pueden abrir esto. Ahí lo tienen. Estamos perfectos. La llave morada acaba de conseguir. Esta escapamos, eh. Estamos haciendo muy buen trabajo el equipo. Dime que no está la araña por aquí. Vale, nada, 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 nada. ¡Oh, tienen la llave morada! Solo... ¿Qué falta? ¡Ah, falta activar esto! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Hemos escapado! ¡Hemos escapado! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Está! ¡Ya está, ya está! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, araña! ¡Qué miedo nos das, araña! ¡Mira, mira, ningún miedo! ¡Mira cómo me lo bailo, araña! ¡Esto va por ti, araña! ¡Te lo dedico! ¡Ojo que viene! ¡Ojo que viene! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Ojo, escapamos! Continúa la historia. ¡Ah, que te vas en una LAN! Me he ido en la lancha y los demás tendrán otra lancha. ¿No? ¿Ahora qué? Continúa la historia. ¡Has escapado! ¡Por ahora! O sea que esto tendrá más capítulos. ¡Me encanta! O sea, qué bien creado está este juego. Este juego está hecho para que te dé un infarto. ¡Está perfecto! Si has llegado a esta parte del vídeo es porque eres un caramortadela de verdad. Nada, aquí te dejo un vídeo por si no lo has visto. Puedes pinchar en él. Y aquí también puedes pinchar por si no te has suscrito y te quieres suscribir. Y si no te quieres suscribir porque no te gustó, pues tampoco pasa nada. ¡Choca! ¡Choca! Bueno. Tampoco pasa nada. Ya ha terminado aquí el vídeo, ¿eh? ¡Adiós!